Hola, en esta cápsula revisaremos brevemente el concepto de torque. El torque es una cantidad física vectorial que relaciona una fuerza con un punto en el espacio. Recordemos que una fuerza es un vector. Un punto en el espacio no es un vector, pero se representa por un vector de posición. Por lo tanto, vamos a construir con esos dos elementos, con el vector de posición y con una fuerza aplicada en algún lugar, un nuevo vector. Básicamente, se construye con la operación matemática conocida como producto cruz. Así, el torque, que es un vector, se denota con la letra griega tau, es el vector posición, cruz, un vector de fuerza. Lo que haríamos ahora es explicar un poco cómo se construye ese vector para diferentes casos. Por ejemplo, consideremos una partícula que puede estar acá. Por ejemplo, una partícula que es lanzada hacia arriba. Una partícula con una... justo en ese momento de la foto tiene una rapidez de magnitud B, una velocidad de magnitud B. Y, bueno, si hacemos el diagrama de interacciones, hacemos el análisis, nos damos cuenta que sobre esa partícula actúa una única fuerza, que es el peso. Lo vamos a escribir así. Y vamos a suponer que nuestro origen de interés está por acá. Vamos a poner una O de origen. Y el vector de posición, con respecto a ese origen, es el que dibujamos acá. Entonces tenemos un vector de posición, tenemos un vector de fuerza que está dibujado con color rojo. Y queremos entender cómo se construiría el vector torque, que sería, en este caso, el R cruz el peso. Sería el torque sobre esa partícula debido a la fuerza peso. Muy bien. Primero, para poder construir... Para que no nos equivoquemos... Para poder construir ese vector, necesitamos ubicar los vectores desde un origen común. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar más o menos los vectores de acá. Este sería el vector R. Y el vector W, el vector de peso, apunta hacia abajo. Y si nos damos cuenta, entre los dos vectores hay un ángulo. Entonces, la magnitud del torque va a ser igual a la magnitud del vector R por la magnitud del vector W, que es Mg. Lo que vamos a ver así. Y es el seno del ángulo entre los dos, que es el seno de alfa. Bueno, pero es un vector. ¿Cuál es la dirección de ese vector? Bueno, la dirección se obtiene con la regla de la mano derecha. En este caso, recordamos brevemente. Entonces, el primer vector es el vector R. Así que tomamos R, cruz W, y eso entonces nos da un vector que entra hacia la pantalla. Muy bien. Así que, esa es una forma de visualizar cómo construimos el vector torque. Para este caso en particular, donde el origen lo ponemos aquí. Así que, este vector de color azul representa la posición de la partícula. Este vector de color rojo representa el peso, la fuerza que está aplicada sobre la partícula. Para poder hacer el producto cruz, ubicamos los dos vectores desde un origen común. Para no tener ninguna duda sobre el ángulo que hay entre los dos vectores, usamos la definición de producto cruz para la magnitud. Y para la dirección usamos la regla de la mano derecha. Consideremos el mismo caso, cambiemos el origen. Ya teníamos una pelota que se movía hacia arriba con una rapidez B, que actuaba el peso hacia abajo. Pero supongamos ahora que el origen lo ponemos aquí. Por lo tanto, el vector, lo puse corrido para que se note. El vector R sería S. Si los dibujamos acá al lado, el R va para allá, el peso va para abajo, el ángulo entre los dos vectores es 180 grados, por lo tanto, la magnitud del torque es R por Mg por el seno de 180 grados, que es igual a cero. En este caso no hay torque, y es la misma situación. ¿Qué es lo que hace de que sea cero? Ah, el origen es importante. Importa. Así es que en algunos problemas se van a dar cuenta que es conveniente elegir el origen en algún lugar en particular. Pero eso lo van a ir descubriendo a medida que vayan resolviendo problemas. Esto es entonces lo que hemos visto hasta ahora, el torque sobre una partícula. Pero, ¿qué es lo que es realmente cuando es interesante trabajar con torque? Cuando tenemos objetos. Consideremos, este objeto que está aquí, es una especie de puerta o una barra que está unida a un pivote que le permite movimiento. El movimiento puede ser para allá o para acá. Y consideramos el caso particular en que en esta esquina de la puerta le aplicamos una fuerza. En esa dirección. ¿Dónde elegimos el origen? Pongámoslo en el pivote. Pongamos aquí el origen. Por lo tanto, este es el vector de posición. ¿Qué significa eso? Que vamos a arreglar para acá el vector de posición para que no tengamos ninguna duda en que aquí tenemos un ángulo. Vamos a llamar alfa. Así que la magnitud del torque es R por F por seno de alfa. La dirección, acuérdense, es R cruz F. Así que es R cruz F. La dirección, por tanto, apunta hacia arriba o hacia afuera saliendo de la pantalla, si lo quieren ver así. Muy bien. Veamos otro ejemplo para que veamos qué es lo que cambia. Supongamos ahora que la fuerza es, por ejemplo, aquí y es para acá. Que el vector de posición, igual que antes, es tomada con respecto a este origen. Este es el vector de posición, R. Lo vamos a trasladar. Para que veamos que el ángulo de interés, la vamos a llamar beta, es este ángulo de ahí. Entonces, la magnitud del torque es R por F por el seno de beta. La dirección, la dirección, la dirección es importante. La regla de mano derecha es R cruz F. En este caso, nos da un vector entrando hacia la pantalla. Muy bien. Entonces, recuerden. El torque es un vector. Se construye a partir de dos vectores. El vector R, que es un vector de posición. No es el vector desplazamiento. Es solamente la posición. F está aplicado instantáneamente en ese punto. Y la construcción con el producto cruz con esos dos vectores nos da esta magnitud. Y la dirección con la regla de la mano derecha. Bueno, quedamos hasta aquí. Espero que se haya aclarado al menos la forma de calcular el torque. Y en los siguientes videos o cápsulas, ya veremos algunas aplicaciones. Muchas gracias.